Debemos cantar que fue algo que llegó a vos con Campo a partir de 2012. Con Campo, sí, fue una inquietud que me vino ahora más de grande. Al comienzo yo empecé en la música tocando la guitarra, después queriendo ser arreglador, o sea, desde la guitarra controlar un poco la orquesta, dirigir la orquesta. Ese fue mi rol en mi primera banda que fue el Peyote Cecino, que era un poco el orquestador o el arreglador de ese grupo. Aparte de ser miembro, pero él jugaba ese rol. Y después eso creció y lo llevé como al estudio de grabación, a los técnicos de grabación. Ahí aparece como el rol de productor. Cuando termina el Peyote, empiezo a producir grupos que estaban, y gente que estaba saliendo en ese momento, como No te va a gustar, que ahora son gigantes, o Jorge Drexler. Los primeros discos, el primer disco que no te va a gustar, que se llama Solo de Noche. Lo produje en aquel caso con la ayuda de Carlos Casacubertas. Y Frontera, que fue el primer disco popular e internacional de Jorge Drexler. Entonces, como que fui ampliando esa parte que tenía mucho que ver con la dirección, que era una cosa que yo siempre digo que la heredé de mi papá, que dirigía teatro. Pero de más de grande, me picó el bichito del performer, no solo la guitarra, sino la voz y empezar a entender ese instrumento que es la voz. O sea que fue una iniciativa tuya. Yo creí que alguien te había agarrado un poco ahí, te había convencido. Hubo un poco... Y yo creo que era algo que yo tenía como pendiente, que siempre me había gustado, nunca me lo había cuestionado. ¿No te habías animado capaz? No me había animado, pero me acuerdo en una comida familiar, un tío que siempre me da consejos muy rotundos, me dijo, pero dejate de joder, vos tenés que cantar. Bueno, capaz que tienes razón. Y bueno, empecé a estudiar eso y es un universo. Estudiar, clases, todo. Claro, todo. Todo. Sí, sí. Acá, clases acá en Uruguay. Sí, claro, claro. Hay buenos profesores. Ahí está. Sí, sí. ¿Y cómo te...? ¿Sos tímido vos? Sí, depende para qué. Depende para qué, pero para pasar al frente, porque estabas un poco... Si uno mira tu trayectoria, como decía vos, arrancaste con la guitarra atrás y ha sido hacia el frente del escenario. Y ahora estás en primera línea. Sí, soy un poco tímido y sobre todo me gusta mucho no solo hacer algo artístico en los discos o en el escenario, sino también ver lo que hacen los demás, ayudarlos, como tener una relación, un diálogo artístico. Y creo que eso hace a mi rol y porque yo también estaba mirando las cosas como desde un costado o en el caso de las producciones, del otro lado del vidrio. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, ahora estuve varios meses con el Cuarteto de Noz grabando un disco. El último. Desde un rol, o sea, ayudando a que un artista plantee una cosa. Y bueno... Y entonces con ese primer lugar donde estás ahí adelante y el escenario termina ahí y la gente... A mí me encanta, me encanta, me dio... ¿Te has encontrado? Me he ido encontrando. Me costó, me dio como... Nervio un poco. Sí, pero eso está bueno, ¿no? O sea, subirse al escenario y no estar nervioso. Pero cuando estabas un poco más atrás, ¿estabas nervioso ya a esta altura? No, claro que no. Pero que no, ya lo tenía muy integrado. Está bueno, por eso exponer... Como un sacudón. Sí, salir del lugar de confort y sumar habilidades, capacidades y maneras de expresión, ¿no? A mí, como que eso fue lo que me llamó la atención de cantar. Probarlo, probar mi voz y decir, bueno, pero eso tiene algo súper lindo. Como escucharla desde afuera y decir eso, que tiene algo muy expresivo y me... ¿Y tenés capacidad de reconocer lo lindo en eso o sos muy autocrítico? Y capaz en esto que, como vos decís, estoy yendo a clase, estoy aprendiendo, es que te das mucho palo. No, soy muy autocrítico, pero me gusta mucho mi voz. Entonces, por algo canto, si no, no cantaría. Me gusta como resuena y sí me doy cuenta, y cuanto más estudio, más me doy cuenta de las carencias que tengo. Pero, nada, tengo una gran ambición con la voz. O sea, lo que quiero hacer con la voz, de repente, es un trayecto de este tamaño y voy acá, en el 10%. Pero, bueno, soy crítico en el sentido de darme cuenta que voy en el 10%, pero también soy muy entusiasta en el sentido que quiero hacer algo muy profundo. Te fuiste con cuatro años, tres, cuatro años. Y sí, a los cinco o seis años, mi familia, por temas políticos, que tiene que ver con la... En realidad, políticos, según como se vea, porque tenía que ver con las obras de teatro, que hacía el Teatro Calpón en aquel momento, que eran obras... ¿Tus padres, ambos directores de teatro? Mi papá, director de teatro, César Campodónico, director de un montón de puestas en ese momento, que había una en particular que se llamaba Libertad, Libertad, que hablaban de lo que estaba pasando un poco en la calle en ese momento y que fue... Muy reprimida. Si la escuchás hoy, la obra te enternece, ¿no? Porque los planteos no eran nada subversivos ni nada que te pudieras imaginar. Hablaba de cosas que se estaban hablando en la calle. Y mi mamá, actriz de teatro también. Y bueno, tuvimos que irnos primero a Buenos Aires. Después, en el 75 o 76, cuando... Que tenías nueve vos, por ahí. Seis, siete años. Cuando empieza el golpe en Argentina, mi papá consiguió una beca de la UNAM, de la Universidad de México, nos vamos a vivir a México. Coincide que varios compañeros del Teatro Calpón se instalan en México. Y coincide con que México tenía una política de asilo histórica, que viene de los republicanos, de la República Española, y en ese momento también de las dictaduras acá en el Cono Sur, recibió México. Tuvo una política muy buena de asilo político. Entonces, no sé, fuimos muy ayudados por el gobierno mexicano. ¿Y qué recuerdo que tenés vos, como niño, en aquella época? Digo, había contexto, estaban todas esas familias del Teatro Calpón, si querés. Sí, había muchísimos uruguayos. Las casas cobertas estaban allá también. Había muchísimos uruguayos en México, pero esa facilidad, por un embajador, Muniz, que asiló a muchos uruguayos acá y lo sacaba él en su auto personal, lo llevaba hasta el aeropuerto para que no fueran capturados, o sea, gente que estaba requerida por persecución política completamente injusta. Y, bueno, allá se vivió en un ambiente muy lindo porque, primero, que fuimos muy bien recibidos. Por ejemplo, mis padres pudieron desarrollar su actividad teatral. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, que vendría a ser como el Ministerio de Educación y Cultura, no sé, hacía extensión cultural, llevaba las obras de ellos. ¿El galpón funcionó allá? Funcionó allá, funcionó internacionalmente, les abrió una dimensión mayor aún de su trabajo, se profesionalizaron más. En mi caso, yo hice toda la primaria en México. ¿Tenés un buen recuerdo de ese tiempo? Excelente. México es un país hermoso, muy alegre. Consejo un montón de cosas buenas. Por suerte, ahora tenemos la posibilidad de... Ya con Bajo Fondo, hemos desarrollado una actividad muy importante ahí en México. De hecho, ahora vamos, también en octubre, a hacer seis shows. Vamos a tocar en el Festival Cervantino, que es uno de los festivales de teatro, danza, música, cultura en general, más importantes de México. Este... Y si no, es el más importante de México. Este... Y, aparte, vamos a editar el disco de Campo. Y en marzo, el año que viene, tenemos una gira con Campo por México. Así que, bueno, todo un montón de cosas... Bueno, claro. ...que une la historia, ¿no? Desde la infancia y la actividad actual. Sí, sí, va a ser importante para vos, seguro. Para mí tiene mucho sentido. Gracias. Gracias. Gracias.